Suárez Te quiero cantar con afecto y con cariño Porque me vistes de niño con la túnica escolar Cumple un rol muy importante en la vida de los adultos mayores Porque es lo que tienen, está la cancha de bocha Que está preciosa, que es la única que hay así, cerrada, toda ambientada Que es donde vienen a jugar Los domingos hay almuerzo para todos, socios y no socios Porque tiene una buena cantidad de socios Y pueden participar también los no socios Hay almuerzo al mediodía, después se reúnen a jugar, a disfrutar Hay música, a veces se ponen a bailar O sea, cumple con el adulto mayor Tiene muchas cosas Para la gente mayor el Club Abuelo tiene actividad Y los que son socios del Club Abuelo tienen su actividad Acá en la Plaza de Deportes, desde hace 15 días, creo, un mes Hay clases para mayores dos veces por semana No sé si hay algo más Sé que hay un grupo que tiene un coro, que son unas 10 mujeres Hay otro grupo que baila No estoy muy enterado de cómo es la cosa Pero son grupos reducidos Bueno, es que durante la semana los socios vienen muchas veces Ahora cuando viene el invierno merma un poco Pero si no, cuando no hace mucho frío Vienen de tarde y se ponen los varones a jugar el truco Las señoras a jugar la conga, la lotería Bueno, a la bocha Hacen campeonato de bocha Entonces están sábado y domingo haciendo campeonatos de bocha Y tenemos lo que es la Plaza de Deportes La Plaza Pons Donde se hizo, ¿cómo se llama esta cosa? Para lo de skate Después está la parte del escenario que se hizo Como para, ¿cómo es? Para lo que es los eventos acá en Suárez Como se ha hecho el evento rock y eso Y bueno, se hacen ahí Está la Tumba del Negro Más conocido como el Parque Maireles Pero nos conocemos más acá en Suárez Como la Tumba del Negro Tenemos el vagón cultural en la estación Que ha habido algún evento Hay aparatos que han puesto para gimnasia y eso Ahora, ahora, ahora Hay un poco de deporte En la plaza Para niños Y no sé Hay un campeonato de fútbol local ¡Fuerte los brazos! ¡Llévate la rodilla! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuerte los brazos! ¡No volvías con la raya amarilla! La gente joven Están las clases formales de la plaza de deportes Que son del liceo El libre, esto que hay acá Los sábados, que es el día que tendría que haber actividad La plaza está cerrada La nueva profesora que hay hace 15 días, un mes, que está dando clase Tiene grupos que hacen bolos, hacen básquetbol, ese tipo de cosas Dos veces por semana El mes que viene va a agregar un día más Fuera de la plaza de deportes no sé nada Después está la gente que hace rugby Es un grupo Hay mayores, hay jóvenes, hay niños, mujeres, varones Es un lindo grupo El rugby inclusivo Trata de ayudar a los gurises Ayudarlos o atenderlos Todo surgió a raíz de la participación de los Teros En el Mundial del 2015 Un ímpetu muy grande Una fuerza de la selección nacional Para participar, para llegar a esa instancia Y todo eso motivó Grandes cosas A nivel nacional Incluso a partir de ese año Clubes que estaban Con la idea Hace mucho tiempo de iniciar Con esa participación Ayudó mucho A nivel emocional A arrancar Y a hacer esto A expandir esto Y bueno A partir de ahí Bueno Empezamos mediante Facebook Obviamente A citar a gente Que quisiera participar Que quisiera unirse A este proyecto A esta iniciativa Lo cual fue muy bueno El apoyo de la gente Y todo este material que tenemos acá El año pasado En este Esos fondos concursables Que llamó la Intendencia Nos presentamos Con el grupo Atlas Alquimia Y bueno Ganamos La posibilidad Que nos dieran 45 mil pesos Compramos 54 pelotas Colchones Un montón de cosas Y es con lo que Vamos a tener varios Un poco de material Se le dio ya A la Plaza de Deportes Porque no le han mandado material Y al final Estaba comprado para eso Desde que yo la conozco Desde 1961 Y antes que yo viniera Sé también Que desde que se abrió La Plaza de Deportes Es el centro del pueblo Por eso Es que te dedico Estos versos Con cariño Suárez Mi pueblo De niño De jovencito Y de adulto Mi amor Por ti No lo oculto Lo grito A los cuatro Viento Y es por eso Que me siento Cada día Más suareño Jamás Negaré Mi sueño De sentirme Un hijo Tuyo Mi sueño No lo oculto Gracias.